Hola amigos, ¿qué tal? Un placer enorme de saludarlos a través del mochilero 1413. Pues me encuentro en lo que es cerca del puente que está sobre el río Tilo. El río Tilo es el que divide la zona de San Antonio. O sea que precisamente usted puede ubicarse en lo que es a San Antonio. Y allá es en Senti. Mire, impresionante. Fíjese que este río en la época del invierno es cosa seria. Inclusive pues donde estoy ubicado es una plancha donde antes era un puente. Y se le llevó en aquella época de las tremendas inundaciones que hace este río. Pues mire, la verdad es que muy agradado me encuentro en la entrada de lo que es San Antonio. Pues la verdad es que nuestro saludo es muy especial desde lo que es San Antonio Senti. Y es una razón muy bonita en el cual puede observarse toda la panorámica de lo que es este río. Pero mire, así que encantado de estar aquí sobre lo que es esta plataforma. Abajo pasa el río Tilo, ¿verdad? Río Tilo, ¿verdad? Así que saludos, bendiciones a todos nuestros amigos que nos ven en diferentes partes a través del mochilero. El 1413 y ve, se ve que el puente es largo, mire, un puente largo, mire. Allá se ve la gente que va con la caña, mire, en la parte de allá. Ya vienen de trabajar, mire, mire, qué bueno. Así que bendiciones, nosotros estamos aquí para poderles dar vistas pictóricas y turísticas. Entonces, recuerde que hoy en Semana Santa usted puede venir a disfrutar lo que es un día cálido, con aguas muy agradables. Y bueno, pues invitando que en esta época sea de paz y de reflexión, ¿verdad? Semana Santa. Por cierto, ya falta poco. Y como decía, pues aquí estoy en un planchón donde verdaderamente, pues esta era un antiguo puente, mire. Y debido a las corrientes de agua, en el invierno, se lo llevó completo, ¿verdad? Y bueno, pues así es. Nada más me queda agradecer a Dios porque siempre usted sigue el mochilero. Bueno, la verdad es que me decía un amigo de que estas aguas que vienen y algunas pues están contaminadas en este río. Pero la del otro río donde hoy anduvimos, pues no está muy contaminado porque vienen de la montaña alta, según me decía, ¿verdad? Pero recuerde que ya los ríos, quebradas, riachuelos, están contaminados porque nosotros destruimos los árboles, incendiamos los bosques. Y por esa razón queremos invitar a todos los amigos que nos ven a través del mochilero 14 que nos unamos a esta campaña. No más incendios forestales porque se destruyen las fuentes de agua. Y aquí a las fuentes de agua ya son pocas, calores enormes y una situación muy difícil verdaderamente de lo que es los fenómenos naturales. Por esa razón todos vamos a decir sí a esta campaña en contra de los incendios forestales, no más incendios forestales, ya que destruyen parte de nuestro sistema ecológico. Bueno, toda la gente que viene de afuera deja estos residuos de plástico. Entonces le excitamos a la gente que viene de otro lado que no haga esto, hombre, porque aquí en este lugar, bienvenido cualquier persona que sea. Pero mire, aquí vienen a pasear y gente de otro lugar, porque la gente del lugar ya está consciente de que aquí no puede tirar basura. Y mire. Y esta campaña también es a través del mochilero 1413, así que si usted viene, trae una bolsa, ¿verdad? Que trae una bolsa y que se lleven los residuos, los desechos, porque este es un plástico y contamina el río. Esto no lo permitimos y esto yo no sé por qué será que hay gente que viene y se van y dejan esta chukera aquí. Y les recomendamos, por favor, hombre, que si ya viene aquí al río así para pasear, no deje, no deje contaminación, no deje los desechos aquí, hombre. Porque la verdad es que nos cuesta a nosotros estar haciendo aquí el río y de repente hay otra gente a otro lado. Si está bien que venga, lo agradecemos, que venga a visitarlos, pero que se lleven esto, o lo quemen o lo meten en una bolsa y se lo lleven. Ya lleva muchos años para que se desaiga, ¿verdad? Sí, entonces pasa contaminación por muchos años. Cae al río, cae a los mares, cae, quedan en tapia en las cuevas donde hay los creos de pescado. Entonces lo que queremos es que este mundo sea mejor, hombre, porque fuera de contaminación Honduras. Entonces, pero principalmente estamos hablando aquí del San Antonio Sancente y que vienen a bañar y vienen a visitarlo. Pues tráiganse una bolsita, nada cuesta, así que bienvenidos cualquier persona. Para eso Dios nos ha dado esta belleza de belleza de río y bonito paisaje. ¿Para qué? Para que lo disfrute cualquier persona que venga, hombre. Pero está bien, pero necesitamos que la basura no la dejen. Sí, porque hay basura ahí. ¡Ey, qué bonito ese grande de la jales, usted! ¡No, hombre, si ahí hay otra playa, usted! ¿Y que estas son las playas? Sí, hombre. Hoy visitamos la playa de... Este es el del Chucho. La posa del Chucho. La posa del Chucho. Sí, hombre, mire qué belleza. ¿San Francisco celebra el Festival de la Carreta? Sí. La otra semana. ¿Y por qué nos invitan aquí el carretero de aquí, António? Es una semana. La semana pasada me habían invitado a mí para la labor. El festival del maíz. Ajá. Pero bueno, como yo estaba en forma, no pudimos ir. Y el que iba a llevar los güeyes, no, no. Se había un valor de llevarlos. No tenía miedo. En San Francisco, sí. Sí, en San Francisco hay sus 40 carreteros ahí. Sí, aquí habíamos 20, pero se han ido casi todos. Se han ido para Estados Unidos ya. Ya solo hemos quedado ya permanentes, solo los dos, ¿no? Pero siempre tenemos... Uno tiene cuatro yuntas de güeyes y yo tengo tres. Siempre quedamos con siete yuntas. De 20 que habíamos, uno hemos dado siete. Y buen material, ¿verdad? Sí, buen material. Sí, mire. Y también los güeyes son de calidad, ¿verdad? Son de calidad. Sí, porque hacen gran fuerza, ¿no? Sí. Pues mire qué lugar turista, de veras, créame decirle de que... Lástima que no todo el mundo piensa igual, ¿verdad? Sí. Unos vienen a destruir, ¿verdad? Otros vienen a... No es por qué. Es una tradición muy bonita, ¿verdad? Eso es típico de los pueblos, sí, mire. En Costa Rica, es uno de los países que la yunta de güeyes hasta adorna las carretas, fíjese. Ajá. Y mire. Yo, sí, sí, hay tipos viendo videos y poniéndolos en historias. Sí, este... Sí, es una tradición. Es muy bonito ver precisamente. Pero claro, los güeyes descansan, ¿verdad? Sí. No tienen límite, o sea, les ponemos tareas. Ajá. Y a sacar las cinco carretas, nos desayudamos a la zona. Ajá. ¿Y después otras cinco? No, ya no. Ya es una sola. Ajá, mire, qué bien. O sea, que ahorita lleva ¿cuántos? Dos con esas. ¿Le faltan tres? Lle faltan tres. ¿Y las lleva hasta allá? Hasta ahí nomás. No, hombre, la verdad es que... Sí. ¿El jocomico es este? No, este se llama Zapote. Este es Zapotillo. El jocomico es un palito bien bonito. Sí, exacto. Allá arriba parece que hay. Allá había por aquel lado quebrado había Zapotillo. No está vía de jocomico. Pues si querías tomecer, tome. El jocomico es un palito bien bonito por la cannotion. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!